Hola, soy Pablo del Grupo Asia y mando un saludo cordial a PuroCiclismo. Para PuroCiclismo, de parte del Grupo Asia, un abrazo enorme. Dale a las patas y que hay que subir en cuerna en Asturias. Grande. Soy Luis Fernández, del presidente del Grupo Asia y un abrazo a toda la peña del blog de PuroCiclismo. Un abrazo desde Asturias, cuidaros mucho hermanos. Asturias.